Entre la tarea, los deportes, los cursos para prepararse para la universidad, poco más cabe en el día de un adolescente y a veces el sueño es el que sufre. Es posible que entrar al colegio más tarde mejore las notas de los estudiantes. A partir del curso escolar del 2016 y 2017, los colegios en Seattle cambiaron su hora de entrada para las escuelas medias y secundarias, de las 7.50 a las 8.45. Expertos de la Universidad de Washington analizaron los resultados en el estudiantado, antes y después del cambio de horas. Determinaron que su tiempo de sueño aumentó en 34 minutos. También detectaron que los alumnos llegaron tarde menos veces y faltaron menos a clase, y que sus notas mejoraron. El entrar más tarde a clase no significó que los estudiantes se acostaban más tarde, así que darles ese tiempo adicional de sueño fue beneficioso. Les informó Rosa Morales. Gracias. 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 Gracias.